Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo que podré yo hacer, vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. La plancharon en francés, del derecho y del revés. Le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. Tantos años tardó en cruzar el mar, que allí se volvió a rogar. Manuelita, 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 Manuelita. ¿Dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? ¿Dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? La reina temblaba en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo. Que no, que sí, que sí, que no, de mal humor la amenazó Pensaba la reina batata, ahora me pincha y me mata Y el cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo La reina vio por el rodillo, que estaba afilando el cuchillo Y tanto, tanto se asustó, que robó el suelo y se escondió Entonces llegó de la plaza, la nena menor de la casa Cuando buscaba su yo-yo, en un rincón la descubrió La nena en un tono de lata, la puso a la reina batata Golita verde le brotó A la reina batata, a la nena no Y esta canción se terminó Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana Pero no se ve, yo no sé por qué La leche tiene frío, y la abrigaré Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies Yo no sé por qué, cuidado cuando beban Se les va a caer la nariz dentro de la taza Y eso no está bien, yo no sé por qué Detrás de una tostada, se escondió la miel La manteca muy enojada, la reto en inglés Yo no sé por qué Mañana se lo llevan, preso coronel Por pinchar a la mermelada, con un alfiler Yo no sé por qué, parece que el azúcar Siempre negra fue, y de un susto se puso blanca Tal como la ven, yo no sé por qué Un plato timorado, se casó el de ayer A su esposa la cafetera, la trata de a usted Yo no sé por qué Los pobres coladores, tienen mucha sed Porque el agua se les escapa, cada dos por tres Yo no sé por qué Me dijeron que en el reino del revés Nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante y otro es juez Y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Cabe un oso en una nuez Que usan barbos y bigotes los bebés Y que un año dura un mes Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Hay un ferro pequinés Que se cae para arriba Y una vez no pudo bajar después Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Un señor llamado Andrés Tienen mil quinientos treinta chimpancés Que si miras no los ves Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Una araña y un cien pies Van montados al palacio del marqués En caballos de ajedrez Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Una araña y un cien pies Van montados al palacio del marqués Van montados al palacio del marqués En caballos de ajedrez Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Sabe, sabe lo que hizo El famoso monolizo A la orilla de una zanja Casó vivo una naranja Qué coraje, qué valor Aunque se olvidó cuchillo En el dulce de membrillo La casó con tenedor La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor A la hora de la cena La naranja le dio pena Fue tan bueno el monolizo Fue tan bueno el monolizo Que de puto no la quiso El valiente cazador Ordenó su comitiva Que se la guardara viva En el refrigerador La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor Monolizo en la cocina Con una paciencia china La adoraba día a día La naranja no aprendía Monolizo con rigor Al fin empujó un poquito Y dio su primer pasito La naranja sin error La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor La naranja monolizo La mostraba por el piso Otras veces de visita La llevaba a su jaulita Pero un día entró un ladrón Se imagina lo que hizo El valiente monolizo Piso dijo Ay que papelón La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor A la corte del rey momo Fue a quejarse por el robo Mentiroso el rey promete Que la tiene el gran maquete Que la tiene el gran maquete Porque si con frenesín De repente dice el mono Allá está detrás del trono La naranja que perdí La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor Y la reina sin permiso Del valiente monolizo Escondió una sopera La naranja pasionera Monolizo La salvó Pero a fuerza de topioca La naranja estaba loca Y este cuento se acabó La naranja se paseó De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor Da la media vuelta Loca a las cabellas Roba caramelo En el almacén A ver, a ver, a ver Me caigo, me caigo Me voy a caer Si no me levanta Me levantaré A ver, a ver, a ver Diez y diez son cuatro Mil y mil son cien Mírenme señores Comiendo pastel A ver, a ver, a ver Por la calle vienen La reina y el rey Un oso de mía Y otro de papel A ver, a ver, a ver Este gran secreto Solo yo lo sé Cuando llueve, llueve Cuando hay luz, se ve A ver, a ver, a ver Contemos un cuento Uno, dos y tres Que acabe al principio Y empiece después A ver, a ver, a ver El sol cuando sale Se llama José Pajarito chino Pajarito chino Canta japonés A ver, a ver, a ver Los espadachines Con un alfín Pinchan a la estrella Del amanecer A ver, a ver, a ver Tremorrogos elegantes De bastón, galera y guantes Dando muchas volteretas Prepararon sus maletas Miau, 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 miau Michi, michi, miau Toda la ratonería Pregunto copicardía Michis, ¿vos es dónde van? Nos vamos a Tucumán Miau, 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 miau Michi, michi, miau ¿Cuáles han pasado el dato? Que hay concursos para gatos Los tres michis allá van Entran vía Tucumán Con cautela muy gatuna Cruzan la mate de luna Y se tiran de cabeza Al concurso de belleza Miau, 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 miau Michi, michi, miau Más como el concurso era Para gato y chacarera Los echaron del salón Sin ninguna explicación Miau, 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 miau Michi, michi, miau Volvieron un poco después Las galeras al revés Con abrojos en el pelo Y las colas por el suelo Miau, 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 miau Michi, michi, miau Demaullaron la verdad A toda la vecindad Tucumán es feo y triste Porque el gato allá no existe Los ratones se escucharon Y enseguida se marcharon Los ratones allá van Entran vía en Tucumán Al este y al oeste Llueve y lloverá Una flor y otra flor celeste Del jacaranda Una flor y otra flor celeste Del jacaranda La vieja está en la cueva Pero ya saldrá Para ver que bonito nieva Del jacaranda Para ver que bonito nieva Del jacaranda Se ríen las ardillas Ja, 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 ja Porque el viento le hace cosquillas Al jacaranda Porque el viento le hace cosquillas Al jacaranda El cielo en la vereda Dibujando está Con espuma y papel de seda Del jacaranda El viento como un brujo Vino por acá Con su cola barrió el dibujo Del jacaranda Si pasa por la escuela Los chicos quizás Se pondrán una escarapela De jacaranda Se pondrán una escarapela De jacaranda Al este y al oeste Llueve y lloverá Una flor y otra flor celeste Del jacaranda Una flor y otra flor celeste De jacaranda O sea, celosito Mabeluco Prociaba por la calle Chacabuco Mirando la tibriera Cerré ojo Sin alcancía Pero con antojo Por fin se decidió Y en un bazán Todo esto y mucho más Quiso comprar Quiero tiempo Pero tiempo no apurado Que podré jugar Que es el mejor Por favor, por favor Por favor, me lo hagas Suelto Inoculado Adentro De un despertador O sea, celosito En el bazán Todo esto y mucho más Quiso comprar Quiero un río Con catorce Pesitos Y un jardín Si guarda El silagro Me parece que hay un grillo En la noche Tucumana Que no canta Con el pico Pero llora Con las alas Juan Poquito Se lamenta Que su novia La chicharra De repente Y sin aviso Se le ha ido Para salta Yo lo escucho A Juan Poquito Canta mucho Yo lo escucho A Juan Poquito Canta mucho La chicharra Se le ha ido Pero no por ser ingrata Se le fue Porque tenía Su casita En una charla Hace nada más Un rato Al pasar Un tren De carga Se llevó Todos los choclos Con casita Y con chicharra Yo lo escucho A Juan Poquito Canta mucho Yo lo escucho A Juan Poquito Canta mucho La chicharra Está llorando Locamente Chicharrada Cuando escucha A Juan Poquito Que tristísimo La llama La llama Se casaron Y con chicharra Y con chicharra Y con chicharra Pues ya no Y con chicharra Y con chicharra Si un tren Vía le brota Un jazmín En el techo Tintilintilín Las hormigas Como viajará Re contentas Tantalantalán Y con chicharra Y con chicharra Y con chicharra Nos empacharra Nos empacharra Tantalantalán El último tranvía Que rueda Todavía Se va Se va Se va Que lástima Que lástima Me da Pues ya no Volverá Perro Y con chicharra Buscando El desayuno Para su pichón Pronto aterriza Porque divisa Un bicho Gordo Como salchichón Dicen que rico Y abriendo el pico Está el perrito Como un camarón Había una vez Una vaca En la quebrada De un pahuaca Fuera vieja Muy vieja Estaba sola De una oreja Y a queja de que Ya la abuela Quiso ir a la escuela Se puso Dos zapatos Rojos Muertos Se puso Y un par De antiojos La vio La maestra Asustada Y dijo Está Equivocada La vaca Le respondió Porque no puedo Estudiar yo La vaca Vestida De blanco Se acomodó En el primer Banco Los chicos Tirábamos Tres Asitos Morían De risa La gente Se fue Muy curiosa A ver A la Vaca Estudiosa La gente Llegaba Camiones En bicicleta En ese lugar De humahuaca La única Sabia Fue La vaca Mirenme Soy feliz Entre las hojas Que cantan Cuando atraviesa Al jardín El viento El viento En un apatín Cuando voy a dormir Cielo los ojos Y sueño Con el olor En un país Florecido Florecido Para mí Yo no soy Un bailarín Porque me gusta Quedarme Quieto en la tierra Y sentir Que mis pies Tienen raíz Una vez Estudié En un librito De yuyo Cosas que solo yo sé Y que nunca olvidaré Aprendí Aprendí Que una no es Es arrugada Y viejita Pero que puede ofrecer Mucha, mucha, mucha Miel Del jardín Soy duende fiel Cuando una flor Está triste La pinto Como un pincel Y la toco El cascabel Soy guardián Y doctor De una pandilla De flores Que juegan Al dominó Y después Le dan la tos Por aquí Habla Dios Con regadera De lluvia O disfrazada De sol Asomando A su balcón Yo no soy Un gran señor Pero en mi cielo De tierra Cuido el tesoro Mejor Mucho, mucho Mucho amor La monaja Cinta Se ha puesto Una cinta Se peina Se peina Y quiere Ser reina Ay, no te rías De sus monerías Más la pobre mona No tiene corona Tiene una galera De hoja de higuera De hoja de higuera Ay, no te rías De sus monerías Un loro bandido Le vende un vestido Un manto de plumas Y un collar de espumas Ay, no te rías Ay, no te rías De sus monerías De sus monerías Al verse en la fuente Dice alegremente Que mona preciosa Parece una rosa Ay, no te rías Ay, no te rías De sus monerías De sus monerías Con leche y harina Con leche y harina Prepara la sopa Y tiende la ropa Ay, no te rías De sus monerías Su marido mono Se sienta Se sienta En el trono Sus hijas Monitas En cuatro sillitas Ay, no te rías De sus monerías La señora Nueva Blanca Se encontró Con un señor Le dijo Sos un cochino Todo sucio De carbón Con uno Voy a ofender Hasta lo que Le conté Adivinador 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 La señora Doña Luna Se encontró Con un señor Le dijo Date Injisto Por si Te sale Para vos Lo son muy avergonzados Sabes que le contesto Adivinador 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 Gracias.